aquí en esta puerta del generador tenemos un interruptor para abrir la batería cuando el equipo esté apagado hay que cerrar este interruptor ahorita lo abrimos para poder energizar el panel el panel arranca en una alerta de bajo nivel de combustible porque tiene el 10% únicamente la aplastas en reiniciar la falla lo repito es por bajo nivel de combustible nada más hay que echarle combustible llenar el tanque y listo y la plaza sale start la plaza dos veces al bait y ya está haciendo en dos parámetros un poco neutro limpia línea está a nivel de combustible de 10% hay que echarle más presión de presión de aceite, temperatura presión de temperatura 1450 para apagarlo lo apagamos aquí y vamos a cerrar el interruptor de la batería